Bueno, yo pienso que en estos espacios de encuentro, de intercambio de experiencias lo que enriquece más el trabajo de uno como comunicador regional es saber qué están haciendo los otros y cómo yo puedo hacerlo de una mejor manera, porque realmente conocemos que el trabajo es muy similar en términos de ejercicio, pero cómo lo afrontan otros sectores o otras regiones, es lo que enriquece, cómo lo hizo ese compañero si presentó una situación muy parecida a la mía, cómo la resolvió, eso enriquece mucho. La primera pregunta que quiero que disfrutamos es, ¿qué es comunicación? ¿Cuál es el objeto de la comunicación? Capacidad de hacerse entender. Sentido. Los sentidos es el objeto del trabajo del comunicador. La comunicación es una habilidad innata, es decir, todos tenemos esa capacidad de comunicarnos por el mero hecho de ser seres humanos. Es el elemento fundamental para hacer periodismo, saber escuchar y saber transmitir lo que nosotros hemos escuchado, lo que hemos vivido. Entonces, ustedes son los profesionales de la red de creación, de codificación y difusión de sentidos. Y la comunicación incide, incide en el pensamiento, incide en lo que se quiere lograr y incide en una comunicación más formativa, donde la comunicación en vez de dar respuestas, incide en dar preguntas. Cuando usamos la comunicación para generar preguntas, hacemos política. No tiene ningún sentido oírla hablar para ver cómo construye la realidad. Gran parte del trabajo es cómo desarrollar más lenguaje para que la gente pueda entender más realidad. ¿Cómo hacer periodismo con personas que no son periodistas? Bueno, lo primero es enseñarles o hacer que comprendan que desde los territorios es que se cuentan mejor las historias y que ellos son las personas más indicadas para contarlas. Pues yo pienso que la mejor manera es dotar a las comunidades o a esas personas de algunas herramientas básicas para que puedan ellos entender de alguna manera que no se necesita ser un profesional para comunicar y civilizar su alrededor. Lo principal entonces es comunicar sobre aquello que nosotros vemos, sentimos, vivimos y escuchamos. La incidencia política usualmente se veía como un asunto del Estado o del gobierno y nosotros nos hemos dado cuenta a través de la ampliación del derecho a la participación ciudadana que también es un asunto de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Es movilizar a la comunidad, movilizar a las regiones a que por muy alejados que vivan de las zonas urbanas son seres humanos con los mismos derechos que una persona que vive en una ciudad grande. Y de esta manera tratar de que ellos asimilen que el derecho para ellos es una manera, es una forma de reclamarlo, no de pedir un favor. Nuestra idea no es darles la voz a los victimarios porque sí, sino en un sentido de poder construir, hacer memoria sobre todo y entenderlo. Y eso no significa, como decimos nosotros, que no vaya a la voz del gobierno, no, claro que tiene que ir, pero será una de muchas. Entonces, pues, valoramos mucho la voz, el sentir, los saberes que desde los territorios todos los días se tejen, se destejen, se construyen y se deconstruyen. Ningún esfuerzo es poco y así hagamos muchos no es suficiente, porque es necesario visibilizar, poner en juego lo que está pensando y lo que está haciendo la sociedad civil a través, no solamente de nuestros espacios de trabajo, sino también de otros que hay en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!